Chavales, ya sabéis que en la descripción tenéis un 7% por cada depósito Así que ya sabéis, dadle caña Y ahora sí, me callo la boca Y dentro... ¡Vídeo! No sé cómo... Ya os digo que no sé cómo del 1 al 10 estará de cambiado esto Pero vamos, en principio... No nos debería ser difícil jugar esta partida A ver... Es un soft, o sea, se tiene que tardar rápido Me está pegando con algo Bueno, me está pegando 3 strikes Bueno, es cheating gratis Y polímero ¿Qué nivel es? Nivel 12 ¿Costará mucho despertar a esto o qué? Bueno, podemos aprovecharnos Que se están pegando, también te digo Lo suyo sería matar al cocodrilo Que es el que más miedo nos da Y es el que no se va a cargar el cuerpo Lo voy a acabar de picar Por el simple hecho de que no quiero que nadie los pique Esto no tiene nada dentro Ok, me sirve Voy a hacer pistola Vamos a intentar hacer pistola Y voy a hacer... Escopeta Y ya está Escopeta, pistola y a correr Y si mato a alguien, mato a alguien Si no mato nada, no mato nada Pero yo creo que es lo más funcional ahora mismo Están los geicos del Aberraten también Yo creo que la partida La primera partida de hoy Es en plan para gente que no ha jugado mucho Y yo le hecha horas Me parece que no, pero le hecha horas ¿Qué va? Te va a poder liar pardas, entonces A ver Y los puntos y tal ¿Qué te suele subir? ¿Fortaleza? Velocidad, fortaleza y... No, vida Y velocidad Y la fortaleza... Si hay algún evento, un megafog o algo así Que el megafog suele ser o calor o megafrío O alguna mierda de esas Pues que sí Si a ver, los dios no rentarán, pero... También te digo que si te pillas rápido escopeta y eso Y te mueves Con el mapa Antes de que se den cuenta ya te los has cargado Si vas con una escopeta Más que nada porque un escopetazo en la cabeza o en el pecho ya está Está muerto Sea que sea Pero creo que en la próxima cerrada de armadura De esto se nos cierra la zona Así que hay que hacer las balas, la escopeta y salir por aquí O la pistola y salir Voy a hacer primero la pistola, obviamente Pero necesito la escopeta, ¿eh? Si la escopeta voy liado ¿Cuánto daño hace esto? Hace poco daño ¿No? Sí, he quitado muy poco daño ¿Eeeh... ¿Cristal? ¿No hay cristal o qué? ¡Eeeh! ¡No me pegues, hombre! ¡Que soy buena gente! No ¿Cómo que no? Bueno, pues me voy Que no lo mato No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me va a dar nada matarlo, tío O sea, no me sirve, en verdad, matarlo O sea, ¿para qué quiero matarlo? Es que en verdad, ¿para qué lo quiero matar? O sea, no voy a gastar... No voy a dar absolutamente nada Y he perdido más balas que otra cosa Pegándome con el mono No me rentaba pegarme con el chico este Ay, tengo las manos heladas, tío Es uno con el suelo Yo también ¿Tú también qué? Que tengo las manos heladas No sé, los fabricantes de teclado Podían ponerle calefacción a los teclados Y al ratón Y esas cosas, tío ¿Te imaginas? Sería... Un masad Sería... Epic Tío, ¿quién dice también a un megaloceros, eh? En el soft Me hay gente pegándose por todos los lados, tío Escúchame ¡Oh, mierda! No me lo puedo creer Porque se me ha activado El problema del Rex es que es muy llamativo, tío O sea, obviamente todo el mundo te va a hacer focus, ¿eh? Y no cuesta nada pegarle un tirico al Rex ¡Hey! ¡What happened? ¡Hi! Ring pauset ¿Veis la cantidad de balajeritas para matar a alguien? Sí, voy corriendo en plan full random, tío Vale, voy a tener que restar un poco de stamina ¿Estáis pillado? ¡Oh, mierda! Me ha dado uno para atrás sin quererlo, loco Me matan ¡Oh, cago su estampa! ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, me ha dado el carno, tío No sé por qué O le ha dado O me la ha silbado para atacarme Lo bueno es que es lo que estaban diciendo Que se ve que no han metido a pros Pros, pros, pros a jugar, ¿sabes? Sino los que estaban, pues bueno, pues somos randoncillos Más divertidos Más divertidos Sí Es que los pros la última vez que jugamos el torneo fue como, bueno Fue como, bueno, pues bien, ¿sabes? Pues alright, pues vale De hecho, si hubiéramos sido más inteligentes en Netflix, podríamos haber comprado más de uno ¿De qué? ¿De Blindbox o de...? De... en vez de comprar las 130, como lo hemos comprado Ah, ya Podríamos haber comprado dos Mira, he puesto a la venta La... de todos los cazafantasmas Vale, está lloviendo Tenemos... podemos quitar el Bloom Quality Va a quitar los brillos, creo que no Vale, tenemos Parasaurios ¿Qué tenemos por la costa? A ver Un Brontosaurio a la derecha Un Fiomia Carnivores Rage Entonces supongo que los carnívoros... Yo espero que no se vuelvan todos carnívoros No me quedan flechas ¡Oh! Me ha reventado, tío Jota aquí No me lo creo, tío Nos estábamos haciendo los dos la base Y el tío estaba debajo de mí, tío A ver, vamos a ayudar al... al Trike Voy, le he pegado al Trike Bueno, pues ya que estamos Hay que leer la curva del Trike No necesito Necesito 10 de metal O sea, 5 Ojo, muchas gracias por las treguiras Liz Me fue a la piscina Fue a la piscina Joder, Liz, ¿cómo vives? ¿Cómo viven algunas, eh? Ya te digo, eh Que me estaban snipeando, supongo, ¿no? Así que no va a dar tiempo a hacer fórmula ¿Pero para qué es tan un tiburón, tú? ¿Este pavo? Si te lo voy a matar Es decir, que no tienes otra Tú, eh, fuera coña Tengo que cruzar Tú no me lo creo, he encontrado Al de mi skin Del wolf no salgo nada, ¿no? Ahora sí Ahora sí Este que me ha robado la pistola Porque que se haga justo una esquina Así como mi personaje Un poco raro Está muerto aquí alguien con el mamut, eh Ojo ¡Aaah! ¡Dónde me! ¡Oh, s***! ¡Mamore al mamut! ¡Múvete! ¡Uf! Salgo, salgo, salgo ¡Uf! 21 de seda Hombre, 21 de seda La verdad es que no me renta Para mucho No hay que moverse ahora Está complicada la cosa Pero tengo que Intentar cazar Vaya A ver si va a poliar ¡Oh! No me lo creo Me ha pegado una flecha de fuego Un pavo Una flecha que no iba para mí, tío ¡Oh, qué mala suerte! ¡Camp fire! Vaya ¡Ostras! Ha puesto lo de los saltos, tú Y contra mí me voy a pegar yo Contra un tío que va con rifle y todo Buena idea Muy buena idea la mía Puede esperar a... El king of the hill E intentar pillar algún rifle Que yo creo que es lo suyo Explosivos Y si pone ahí en medio con el tiburón Gana la partida, loco Se lo matan yo creo En un ante Mira, geldo de king Esto era lo que yo quería Vale Adentro Y rezar pillar algún loot ¡Ahí hay uno! ¡Cógeno, cogeno, 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 cogeno! ¡Mierda! A uno en el agua Una Joder A pillar granadas Y no me va a pillar yo ni una Oh, aquí hay una Creo No sé qué es Sí, cuatro nadas ¿Me han ganado de tirar una granada? Estoy pipa Un tío arriba ¿Hay balas? No, pero hay sangre Me sirve Mierda Muerto otro ¿Tienes balas? No tienes balas, ¿no? El pavo, tío Ahí dentro de la casa Lo he reventado Me estoy pegando Literalmente Sin verlo, loco No se ve nada, tío No, no, muerto Bueno, está bien Está bien Claro, eso va bastante bien ¿Y eso qué te han jodido al principio? Sí, hombre, que se me ha jodido Estaba sin nada No tenía nada De nada No, 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 no No tenía nada No tenía nada Gracias por ver el video.